¡Gracias por ver el video! No, bueno, vamos a tratar de hacer las cosas lo mejor posible Sabemos que es más para diversión que por otra cosa Así que bueno, vamos a ver qué pasa Está acompañado hoy, ¿no? Acá al programa de Susana Con tu mamá, ¿no? Sí, está ahí ¿Puedes mostrar a la madre? Le gustan mucho las cámaras Y no, porque siempre quiso conocer a Susana Así que, bueno, la traje por eso ¿Habrá soñado una vez que el hijo iba a estar en el programa de Susana? Dice que no No, ni yo, ni cuando De chiquitito ni era jugador Ni nada Ni nada de lo que pude conseguir hasta ahora Lo tenía en mente Así que bueno, esperemos que todo siga igual Bueno, ¿cómo estás vos ahora estos días en Buenos Aires? ¿Estás descansando un poco? Sí, disfrutando de la familia De los amigos que no siempre uno tiene la oportunidad de verlos Y la verdad que bueno Contentísimo, ¿no? Así que Después de lo que pasó De este año duro que tuve Desconectar me viene muy bien ¿Todavía con el dolor de lo que pasó en el Mundial? ¿O ya como que el tiempo va aflojando un poco las cosas? No, bueno, sinceramente Todo el pueblo argentino está dolido, ¿no? Pero el recibimiento que nos hicieron Nos llenó de fuerza, de orgullo Y bueno, eso nos demostró que la gente está a muerte con nosotros Y eso fue un paso importante para saber que el próximo Mundial Y sin ir más lejos de la Copa América del año que viene Trata de darle una alegría que se merece El día que llegaron a Ezeiza, ¿no? Que estaban arriba del micro tratando de ingresar al predio Que era muy difícil por la cantidad de gente que había ¿Qué pensaste? ¿Qué se te gustó por la cabeza cuando viste toda la cantidad de gente que había? Que si hubiésemos salido campeones, no sé qué hubiese pasado Porque si salimos en cuartos y la gente estaba como loca Llorando y agradeciéndonos por el esfuerzo que hicimos Si hubiésemos salido campeones, hoy hubiese sido de otro mundo Así que, bueno, ojalá, ojalá, si Dios quiere, se me dé A los compañeros nuestros también que fueron Y bueno, hay que estar tranquilos ahora y seguir trabajando En lo personal, ¿vos querés que Diego siga al frente de la selección? Sí, sería una alegría muy importante para todos, ¿no? Creo que el pueblo argentino quiere eso Pero bueno, después es una decisión de él ¿Vos se lo dijiste a Diego, que se lo manifestaste Esto de que te gustaría que siga? Sí, un par de jugadores se lo han dicho Y bueno, esperemos que tome la decisión correcta Bueno, Gonzalo, la verdad que un gusto Te saludo nuevamente Gracias por haberme recibido Y bueno, seguí descansando estos días que te quedan Y después a enfrentar la segunda parte del año con todo, ¿no? Seguro, queda todavía dos semanas Así que bueno, tratar de disfrutarlas Bueno, ahí los chicos en el piso también te hicieron el aguante Con todo lo que fue el Mundial Así que si querés mando un saludo a Leo y a Vero Caygeiro también, que estuvo con ustedes Caygeiro, ¿no? Insoportable ¿Soportable, Caygeiro? Sí Para cerrar, háblame un poquito de Caygeiro No, no, no No, es bien Pero sí, hasta no conseguiste la nota ¿Te quema la cabeza? No, un saludo a los chicos Y bueno Está recondo también el piso Gastón lo conocés, me imagino River Así que nada, un abrazo muy fuerte a todos Gracias, Gonzalo Gracias a ti